Otro año más, hoy te marca el calendario, otro año más de vida que Dios te da Por eso todos hoy queremos festejarlo, y agasajarte por esa bella amistad Que cumplas muchos, eso es lo que te deseamos, lleno de vida y también mucha salud Todos unidos con familiares y amigos, te cantaremos el happy birthday to you Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los sigas cumpliendo, que los cumplas feliz Feliz cumpleaños, te deseamos, que cumplas muchos y muchos más Que Dios del cielo, guíe tus pasos, y que te cuide por donde quiera que vas Feliz cumpleaños, hoy en tu día Por ser amigo, buen padre también hermano, hoy celebramos dándole gracias a Dios Y que tu vida cuente muchos calendarios, pa' disfrutarlo así como hacemos hoy Que cumplas muchos, eso es lo que te deseamos, lleno de vida y también mucha salud Todos unidos con familiares y amigos, te cantaremos el happy birthday to you